Hola, feliz día nuevamente con ustedes, Carmen Alicia Zanabria, agradecida del equipo de Hogar TV por permitirme llegar a ustedes. El día de hoy vamos a preparar una receta, un desayuno gourmet, se llaman huevos benedictinos con topping de salmón ahumado y cama de aguacate. Bueno, comenzamos entonces con nuestra receta del día de hoy, huevos benedictinos. Vamos a clarificar la mantequilla. ¿Qué significa clarificar la mantequilla? Para separar, digamos, la grasita de lo que verdaderamente es la mantequilla. Ya lo vamos a ver acá en nuestro paso a paso. Tenemos entonces en un sartén a una temperatura elevada para que vayamos derritiendo la mantequilla, como vemos acá. Y yo les voy a mostrar luego qué significa exactamente lo que es la mantequilla clarificada. Venimos en unos segundos cuando se derrita la mantequilla y continuamos con nuestro paso a paso. Vale, entonces a esto me refiero con clarificar nuestra mantequilla. Esta espumita es como el bagazo de la mantequilla. Es importante que para esta receta se den cuenta la mantequilla debe estar amarillita porque si está dorada no va a funcionar. Vamos a preparar una salsa francesa que es espectacular. Se llama salsa barniza. La mantequilla la vamos a hacer en baño maría. Vamos a colocar entonces en una ollita. Tenemos que tener en cuenta que la ollita debe tocar el fondo un poquito. Y, o sea, las dos ollas que usemos, tanto la base que es la que va directamente al fuego y el bol donde vamos a remover, calcen perfectamente. Esto es lo que conocemos como baño maría. Entonces, acá vamos a ir en forma de hilo derramando la mantequilla sobre la yema de huevo y colocando nuestros ingredientes. Un poco de sal, perdón, de limón, sal, pimienta. Y lo que hace característico a esta salsa es una hierbita aromática con un toque dulzón que se llama estragón. Esperamos unos segundos a que la mantequilla, perdón, el agua ya esté hirviendo. Vamos a separar la clara de la yema y vamos a trabajar solo con la yema en este caso. En economía de nuestro hogar, esa clara no la debemos desperdiciar. ¿Por qué? Porque nos sirve para agregarla a alguno de nuestros desayunos diariamente. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra yema de huevo acá. Tenemos nuestro baño maría acá. Vamos a bajarle un poquito. Colocamos unas gotas de limón nada más. Un salecita y nuestra hierba espectacular que se llama estragón. Estragón. Entonces, acá, con un ayudante espectacular, ella nos va a ir derramando en hilo la mantequilla y vamos haciendo nuestra salsa verneza. Es importante que no se nos corte, ¿verdad? Porque si se nos corta, lo que vamos a comer es huevo cocido o yema cocida. Ya nos quedó nuestra salsa verneza para derramarla encima de nuestros huevos y culminarlos con salmón ahumado. Bueno, acá ya casi terminando nuestra receta de los huevos benedictinos. Tenemos nuestra salsa verneza. Acá tenemos el salmón. Estos son más o menos 100 gramos de salmón que vamos a cortar en tiritas y después en cuadritos para coronar nuestros huevos benedictinos. Entonces, tenemos ya acá nuestro huevito frito. Colocamos, fíjense qué idea tan bonita se me ocurrió, colocar un abanico de aguacate, que también lo pueden cambiar por espárragos o por unos calabacines grillados, unos suquines grillados, ¿verdad? Colocamos nuestro huevito acá. Rociamos con nuestra salsa verneza. Es una salsa clásica francesa. Se hace con una hierbita que se llama estragón y coronamos con un toque de salmón ahumado. Bueno, y acá terminamos nuestro emplatado de los huevos benedictinos con salsa verneza y topping de salmón ahumado. Por el día de hoy me despido con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento. Mi nombre es Carmen Aliza Sanabia de Chef 360 Grados. Mis redes todas dicen Chef 360 Grados. Los espero en una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.